Te llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida, para ti, mi vida, pa' que no llores. Los mapas sufren mal las mujeres, juro con ellas, que duran mal, pero mucho mal. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfillas, porque todo consigue mi vida con sus porfillas. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida, de noche y vida. Déjame que te llame mi vida, la consentida, eres la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida, pa' que no llores. Déjame que te llame la consentida, mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, pa' que no llores. ¡Ah!